Pokémon Trainer S Captain Falcon Steve Ya sabemos Bueno ¿Cómo es Starland? ¡Ay, ya empezó! ¡No! ¡No! Ok, ok Me pegó un jab y yo iba a ganar Si no, no es Steve, papá ¿Tú sabes cómo funciona? ¡No! Empezó a los Pokémon a 6 relajados También tiene que saber el Steve ahí, pero... Bueno, pero si hay alguien que también con B mata temprano Es el capitanazo de Starland Vamos a estar claros Me siento que estoy mucho en estilo con Steve Un 2x8 Y vos por 55 o 55 O sea, decir siempre que gana Steve Nunca vas a estar equivocado, ¿sabes? Es como... ¡Ay! ¡Eres muy arriesgado! ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo osas? Sí Papi, qué chévere tenerte acá Eh, por cierto Buen look de Miguel Bosé Ajá Mira, y nos distrajimos Y no solamente es... Le pegó y lo mató Sino que se vio cómodo O sea, ya... Ya esta es una ventaja... 50% es muy poco Para... Para tomar el stock También lo que pasa es que... Eh... Yo siento que... Starland es muy sólido, ¿sabes? Él siempre hace sus combos Él sabe... Él sabe que si no completa el combo Es porque está buscando una extensión que mata, ¿sabes? Él está muy claro En cambio a Jota Hay veces que... Él juega mucho a neutral O sea, hay veces que él te gana una interacción en neutral Una en neutral, una en neutral Y no te está haciendo los combos Pero yo siento que... Sobre todo contra Starland Que es tan fuerte Y que está jugando tan bien Tienes que tener los combos siempre Porque... No puedes pelar una oportunidad de combo contra... Contra Starland Porque Starland no va a pelar las oportunidades de combo contigo Me gusta eso B para irse, ¿sabes? En verdad me gustó mucho Vámonos para acá, yo no quiero lidar... No, no, estuvo chévere Mira, Starland aprendió un nuevo truco Ay, Dios mío Hay algo que está haciendo Starland Que no había hecho antes en los torneos Que es empezar a aterrizar con Down B Que sí, la mitad de las veces Y funciona demasiado bien, por alguna razón Para nada, sí Perdón Yo me los comí todos Déjame decirte Ya, ya Ya, ya Bueno, y tiene diamantes Si no lo pierdes rápido Ok, ya ¿Steve va a jugar con diamantes el resto del juego? Sí, ojo Porque está un prendito de frente Y ese tu frame es difícil Pero Starland Es un huevito, ¿sabes? El Pegasus tu frame Como si fuera garantizado No, ¿sabes un problema? Te voy a decir lo que está pasando, te explico Steve es un personaje para los jóvenes Starland es más joven que AJ Por lo tanto, Starland va a jugar mejor el match Es un tema de... Es matemática, ¿sabes? Uy, Dios mío Eso casi spikea Es ataque spikea cuando no pega el golpe de atrás raro que le pegó Y... Steve llegaba, ¿no? Pero... Hubiera sido terrible ¡Ay, Dan Smash con los dos lados! ¿Qué... ¿Qué está pasando? Pero todo el juego tenía ventaja de Starland Y de repente en los últimos tres segundos vino a Jote y dijo... Me provoca ganar, ¿sabes? ¿Sabes? Tú no tienes que cambiar Si haces forward smash con... Con mi amante No necesitas neutral, no neces... No, no, no Papá Me va a matar Pero me va a matar más no te daré Y te voy a decir algo, Starland O sea, no sólo... No sólo de los mejores de acá Es de los mejores del país Cuarto en el último PR Cuarto de todo el país ¡Ay, no! Segundo de Caracas ¡Ay, no! O sea, a Jota es muy bueno, pero... Sería tremendo offset para él, le subiría mucho Bueno, en el PR nacional El primero de Caracas es de Morocco Joe Gabriel es el segundo si quieres contarlo como Caracas Y el tercero sería Starland Porque está Pancakes ahí, pero... No es Caracas Efectivamente, no es Caracas ¡Jubo! ¡Jubo! Este tipo está haciendo Sumo No está jugando a Smash ¡Jubo! ¡Jubo! ¿Sabes lo que no he visto? Que me parece raro estarlo ¡Ay, Dios mío! Es terrible No he visto... No he visto que pegue rodillas ¿Todo será? Tal vez Tiff es como muy fastidioso pegarle una rodilla No sé ¡Ay! A mí es pesado A mí es pesado A mí es pesado ¿Y sabes otra cosa que no he visto? También en los Whipies de Caracas Pero si AJ se vuelve Superman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea Yo sé que a Robin El yunke lo mata del cifro de la pista como en 80 Así que si no mato en 160 Porque fue un hit rarísimo Yo tampoco sabía ¿Será que... ¿Será que fue porque Steve está mal amuntado o no sé? ¡Ay! 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 ¡No pego! ¡Ay! ¡Ay, doctor! Micaela enferma, enferma de amor ¿Qué? Micaela, Raquel, 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 Raquel Eso es lo que me hace a mí Ahí está la rodilla Yo estoy así ¿Sabes qué? Voy a hacer recovery alto para variarla ¡Pam! Rodilla alta Bueno, el stock entero lo va a jugar con diamante Vaquera ahorita no mata, pero... Piensen en ese Vaquera como la rodilla de Captain Falcon, ¿ok? Y piensen en ese Forward Smash como el Big Bang El Big Bang Sí, creó el universo ese Smash O sea, Paquera ahorita... Si no es del... O sea, si es un poquito de lado y no es el centro de la pista, yo creo que mata Forward Smash sin duda mata Yo creo que todo mata Sí, y se lo come de nuevo ¡Ay, papi! ¡Qué golosa! ¡Golosita! ¡Se la está devorando! ¡Ay, no! ¡No es rodilla! Ok No Y bueno... Algo cómico, es que justo después de que lo comente Starla tejó de hacer el caer con Dan B Pero le estaba sirviendo, yo creo que lo podía hacer un poquito más ¡Ay! ¡Ay, Juan! ¡Ya! Bueno, es que así es como funciona Los condicionas a que no... ¡Uy! Se pegó un cabezazo Está bien, Sil Eso te puede hacer una conclusión No No Se pegó un poco cierto Bueno Obviamente Fue me diciendo Quería... Estaba tan cerca de no llegar Que quería tristear lo máximo a la derecha Y terminó tristeando tanto a la derecha que hizo Side B Mira, y así como así Ni está... Ni siquiera está parejo Creo que está a favor de Steve ¡Ay! 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 También bueno Analizando un poco lo que está pasando por estos jugadores Eh... ¿Sabes que a veces a Starbuck le cuesta un poco matar? O sea... Él te va a hacer sus combos y vaina Pero si... Ajá Él te va a hacer más que todo Grab A mí me mató, por ejemplo Cuando jugaron en Winners Me mató fue con Jack Que mata Pero con 140 ¿Sabes? Algo así, 150 Eh... Él si no consigue los Spikes O... O los Cheese Que él consigue Hay veces que le cuesta matar En cambio a Steve Steve siempre tiene Side Biala o Nera Vaker ¿Sabes? La Santa Trinidad La Santa Trinidad No... No otra vez, por favor ¡Ay! Lo estoy yo ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Qué sexy! ¡Qué sexy! ¡Pero no para mí! ¡Guau! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! Que no le pegó ese... Ese... Los dos le... Los dos están pariendo Para chardear al otro Esto es muy difícil Ok... Pegarle a Captain Falcon Cuando se pega los Bies Sorprendentemente difícil Sobre todo si eres Un personaje sin movilidad Como Steve Que es muy lento Ok... Me gusta En vez de capitalizar la ventaja Le dejó más a minar Y consiguió el Star Kayo Eso es muy importante Porque le deja minar más Y tiene oro Más importante ¡Ay no! De hecho... Cuando jugó Starlack con... Sí... ¡Qué deporte! Cuando jugó Starlack con Garu La primera Garu se destruyó a Starlack Y las otras dos Una la ganó Y la otra estuvo cerquísima La única diferencia Entre las dos partidas ¡Ahí está! La única diferencia Entre las dos partidas Fue que Starlack... Perdón... Que Jota empezó a minar más O sea... Es así de fuerte Es la diferencia entre ganar Y perder un juego Steve necesita minar Y hace toda la diferencia Dejarlo minar o no Tremendo mixo ¿Viste cómo se quedó? Se quedó un ratico Y bueno... Tienes que hacerlo Porque te han pegado ya tantos... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Wow! Yo creí que iba a ser Open Smash Creí que se lo leyó ¡Ay! Sí, sí... Yo también estoy cagado A Jota ¡No puede ser! Con vaso ¡Y sigue! ¡Y no regresa a resetear neutral! Pero Starlack no iba a ganar ¡Ah! ¡Mira de nuevo! Eso es para que vean Que lo hizo a propósito Tremendo 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 ¡Ay! ¡Ay! Pero diamante 11% de los pins de diamante ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Wow! Y el grappling de esa vaina Eso no es un grab Eso es... ¡Ay Dios mío! Eso es una espada ¡Espada! Lo dije acá primero Captain Falcon es una espadachín Porque ese obvite gravea ¿Viste cómo quería spawnear Y espainó la vaina Arriba de la plataforma Pero bueno Y no tiene el otro diamante ahorita Lo que va a hacer es reemplazar bronce por Que es lo mejor que tiene es el metal Pero tú no quieres hacer armas de metal Porque el metal lo quieres para los minecarts Es más, probablemente va a usar el minecart Va a ser un downer ahorita ¡Ay! ¡Ay! Y después de eso es que va a empezar a craftear Down 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 Si funciona ¿Por qué no? Sí No tiene para ser minecart ¡Ay! Y lo esperó Sí, no está ahí Ya, pero esa fue Buenísima, pero buenísima de Starlight O sea, lo esperó Y eso no es fácil Exacto O sea, no es una adaptación que hace cualquiera Eh... Verdad, mucho mérito a Starlight Pero... Es Steve ¿Sabes? Le puede hacer jab, jab, jab Él le ha pegado el jab todas las veces Lo que no ha pegado es el spike después Siempre pega el golpe que manda para afuera Si pega el spike una vez gana Porque... Están tan cerca estos jugadores Que eso hace la diferencia entre el ganar y perder Y eso trae roundstar Jab, 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 jab ¿Por qué no? Fast faller, cuerpo grande ¿Sí, señor? ¡Ay, no! ¡Otra vez! ¡Efectivamente! ¡Pegará el spike! ¡No pego el spike! Bueno, lo que les dije Si no pega el spike Pero si lo pega Gana garantizado O sea, gano el juego No, esta ventaja Él tiene esta ventaja siempre Siempre en la primera interacción le hace esto No, no, no puedo creer eso Starlight hizo forward tilt Y partió los dos bloques del medio con un forward tilt Se nota que practica el matchup con tu mamá, tu mamá tiene un Steve decente, que puedo decir? A mi me gano el Steve hasta que saque Robin, y si no sacaba Robin me ganaba. Ay que rico el mixup, no puedo creer que no mató. Ok, eso, sabes que eso si puedo creer que mato. Ay, estamos bien, estamos bien. Eso fue, fue divertido, sabes? Ay no, deténgalo de nuevo. Pero spikea por, lo spikeo ganó el juego, se acabó. Nuestro campeón nacional es AJ, que pegó dos veces el spike. Ya lo canté, ganó el juego. No puede perder este juego ahorita que pegó el spike. Hey! Y creo que el tenete siempre le pega más fuerte al que no es el Steve, verdad? No! Bueno, pero vamos a estar claro, si te quería suicidar esa era la manera más rápida. Eso fue Hyper haciendo sus deseos puros, su Jinx. Quedó choc, choc, choc. Estaba cerca pero Hyper la hiperió.